... ... ... Trayectoria, respaldo y confianza. Este espacio lo presenta Ajax, representante exclusivo. Luz, energía, creatividad, alegría, muchas lindas condiciones para definir a una mujer que realmente brilla y tiene aún mucho por brillar. Esperamos que disfruten mucho de esta entrevista junto a alguien muy especial. Caro Criado, una mujer que brilla hoy en nuestro programa. Un placer tener a Caro acá, una mujer que brilla y brilla mucho, mucho y todavía tiene mucho para brillar. Caro, la verdad, estoy súper contenta que estés hoy en nuestro programa para contarnos un poco de vos. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Es un placer estar obviamente con Anabela, que es una amiga. Estábamos hablando recién, algo que reparé porque uno es imposible no hacer espejo. Y te escuché decir algo que quiero empezar por preguntarte eso. Que me dijiste que no te gusta tu cumpleaños. Tu cumpleaños es el día que uno nace. ¿Desde cuándo no te gustas? ¿De que sos chiquita, no sos festejera, no te gustaba mucho festejar? ¿Qué sentís del día que naciste? En realidad es raro lo que me pasa. Me encanta, soy re amiguera, me encanta ir a otros cumpleaños y todo, pero el mío particularmente no. Soy estresada, me encanta que todo el mundo pase bien y obviamente que en mi cumpleaños me estreso el doble, que esté todo el mundo atendido y que me parece que es eso lo que no me gusta de mi cumpleaños. En realidad me encanta que la gente me llame y todo eso sí, pero el hecho en sí de que vengan a casa y ser súper servicial me cuesta pila porque quiero que todo sea perfecto. ¿Te despertás contenta? Sí, copada. Amo los regalos, disfruto pilas, no por materialista, sino porque me encanta que... Que alguien haya pensado en vos. Exacto. ¿Cómo definís a Caro chiquita? Era una mini carito, era exactamente igual pero chiquita. Y bueno, ¿cómo definís a Caro? Simpática, alegre y re loca dicen que soy. Pero vos cómo te definís. Auténtica. ¿Qué más? Cosas buenas o malas. ¿Cómo te definís? Nadie es quien para decir qué es bueno y qué es malo. ¿Qué sentís vos de vos misma? Vamos a jugar al juego del espejo, te pongo un espejo. ¿Qué ves? A una persona súper alegre, sincera. Es re difícil esta pregunta. Y nada, que me encanta transmitir cosas, transmitir alegría, ser positiva. Eso creo que es lo que más me define. Y si vos quisieras trabajar en algo tuyo, decir, bueno, quiero trabajar en algo para modificar algo, para que eso no sea más de Caro, ¿en qué te concentrarías? Qué difícil. Creo que, nada, definí bien lo que quise ser. Me encanta lo que hago y me cuesta pila darme cuenta de esas cosas, por ejemplo, de cambiar. Pero más de lo que haces, algo de tu personalidad. ¿Qué me gustaría? Me gustaría, pongo demasiado empeño en las cosas que hago y me gustaría como relajarme un poco y ser más flexible. Soy súper exigente conmigo misma y a veces, muchas veces eso, viste, me cuesta desprenderme y hacer cosas que fluyan. Soy una mujer como, yo te veo como muy activa y tal cual, vos te definiste muy alegre, muy llena de vida. ¿Vos pensás que eso es la consecuencia de lo que has vivido o es tu esencia, tu manera de ser innata? Es mi manera de ser, pero creo que soy súper parecida a mi padre, que somos así, súper espontáneos. Y me parece que somos los dos pisianos y me parece que nada, que eso nos define. Y obviamente que sí, que la familia, en mi caso, mis familias son súper alegres. Yo vengo de una familia de dos hermanos, siempre fui la nena y a la que siempre cuidaban. Y nada, me parece que eso, también con el tiempo uno se va haciendo y nada, y eso me generó ser así como soy. ¿Hay algo en la vida que vos digas, tengo que mostrarme de tal manera para dar tal impresión o simplemente sos? No, soy así. Muchas veces muchas personas me han dicho, no puede ser que siempre estés alegre y que seas así. Sí, sí, soy así todo el día. Obviamente que en algún momento eso sí, cuando me enojo, me enojo, pero no, soy así todo el día. ¿Qué te hace salirte del eje? Es como cuando veo algo que no me gusta y que me parece una injusticia, esas cosas, sí. ¿Injusticias de qué tipo, a qué nivel? Por ejemplo, laboralmente, cuando pasan episodios, no sé, que no me gustan, que ahí como que si me engrano, igual me cuesta pila decirlo, pero si ahí exploto o si no, cosas horribles que están pasando en el mundo, que pasan y digo, no puedo creer, soy súper sensible a esas cosas. Vos, desde chica, tenías como, si yo, vos ves hoy tu vida con casi 30 años, uno se arma a veces como esa imagen de lo que quiere vivir o proyecta, ¿ves eso que vos te habías armado con lo que es hoy? ¿Son iguales, difieren? ¿En qué parte te hubiera gustado que sea distinta? Bueno, en realidad, casi cumplí, bueno, estoy por, a ver, en realidad ahora cumplí 29, pero sí, a esta edad seguramente, hace años atrás, yo me creía ya madre de varios hijos y no sé, sí, seguramente no fue lo mismo que yo me creí que iba a ser, por ejemplo, nada que ver, me imaginaba así súper casera, que soy casera, a veces trato en realidad, obviamente que por mi laburo, pero me imaginaba otra cosa distinta a lo que soy hoy. ¿Cómo qué? Más madre de una familia, no sé. Bueno, pero eso todavía te queda por hacerlo. Sí, sí, estoy a tiempo, pero bueno, a esta edad en realidad yo ya creía tener varios hijos por lo pronto. En algún momento, volvemos para atrás, porque yo siempre pienso que uno es la suma de lo que le ha pasado y de lo que ha vivido, ¿no? Sí. De chica, ¿tenías momentos tristes, así de que estuvieras sola y querías como refugiarte en algo? ¿Cuáles eran tus momentos así de soledad? Si pensás en eso, ¿en qué te acordás? Bueno, por ejemplo, ay, pobres mis padres, los mato, pero cuando ellos se peleaban, que obviamente pasan todas las casas, En todas las casas se cuecenaban. Y nada, me acuerdo como de juntarme con mis hermanos y cuando se peleaban y se quedaban tranquilos, ese era mi momento para mí más de tristeza. ¿Cómo que sentías? O cuando me resongaban, que me sentía como una soledad re profunda, no sé, porque nunca me resongaban, pero cuando lo hacían era como ese era mi peor momento. ¿Y vos te metías para adentro o al revés o explotabas? No explotaba, pero lloraba, lloraba y lloraba, de rabia, ¿viste? ¿Sos de meterte para adentro? No. ¿No? ¿Al día de hoy tampoco? Al día de hoy sí, puede ser que sí. Me cuesta pila, me cuesta pila hablar. Soy de esas que, por ejemplo, me puede estar pasando algo horrible y la gente me ve y yo hago como si nada. Sí, tengo como esa coraza que me ve. ¿Y eso no contradice un poco la autenticidad? Sí, pero es en mis casos personales, en cosas mías que de repente, como puede ser algo puntual, de pelearme con una amiga, con mi marido, cosas cotidianas así, que de repente yo voy al local y tengo que dar la mejor cara y nadie se entera. ¿Transformás? En eso sí, pero es como en esas cosas puntuales. Nada más, no sé. ¿Y te gustaría poder decir más o preferís guardártelo? No, prefiero guardármelo. ¿Cómo conociste a tu marido? Lo conocí en una fiesta un 24 de diciembre. Mirá que lindo regalo de Navidad. Hace 11 años atrás. Qué lindo regalo de Navidad. ¿Y fue amor a primera vista? Sí, yo me moría con él. Dije, este es gigante, no sé qué. Me copa. Y así, por amigas en común, nos presentaron y a partir de ahí empezamos a salir y nos enviamos en mayo. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Lo viviste? Bueno, en mi caso lo viví. Lo vi gigante y dije, este chico me copa. Y a partir de ahí, nada, seguimos saliendo. Sí, creo en el amor a primera vista. ¿Y cómo sentís que se construye una relación? En base a cariño, amor, respeto. Me parece que esas son como las cosas. Fidelidad, amor por el otro, ser compañero. Esas cosas me parece que es lo que más nos define y nos define a nosotros como pareja también. ¿Fuiste alguna vez a terapia? Fui hace... Fui de chica, en la adolescencia. Fui, ponele, dos o tres años. ¿Y sentís que te ayudó en algo? Sí, pila. Lo re recomiendo. ¿Tenías claro qué querías? ¿A qué iba? Sí, re claro. Y la verdad que me resolucionó el problema. Y tuve tres años igualmente de terapia. Pero nada, la verdad que fue un placer. Re recomiendo. Muchas veces cuando gente, amigas me preguntan, para mí es lo mejor la terapia que hay. Ya ir, charlar, descargarte, me parece que esas cosas con otra persona y ajeno a lo que es tu entorno, te súper aporta. ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Estas preguntas son las que decís. ¡Qué difíciles! Creo que decís, ¿mes debilidades? Ya te lo dije en otra. ¿Es ser caprichosa? No lo habías asumido como una debilidad. Lo contaste como algo de tu niñez. Pero entonces lo considerás una debilidad. Sí. ¿Y una fortaleza? Yo me dan ganas de ayudarte, pero no, te voy a dejar sola. ¿Simpleza? Puede ser. Es una linda fortaleza. Yo, bueno, a mí mi fortaleza es mi simpatía. Tu alegría. Sí. Ser alegre. Con esas cosas, de repente, por ser alegre me han pasado cosas divinas. Después de la simpatía, que es una palabra que me dijiste, que reparé en eso, después de la simpatía, que siempre dicen, la simpatía abre puertas, tiene que haber algo que sostenga eso. Porque si no, así como se abrió la puerta, se cerró. ¿Qué sentís que en vos sostiene? Ser auténtica. Eso. Claro, o sea, como te mostrás, después sos. Sí. Y si vos, por ejemplo, estás en una situación y algo no sale exactamente como vos querés, o sea, tenés algo planeado, la situación se da y no es exacto como vos querés, ¿te frustra o transformás rápido? No, transformo y trato de que salga lo mejor posible. ¿Hay momentos tuyos de reflexión donde vos sola te sentás y te conectás contigo misma y haces como un balance o vas viviendo la vida sin... No, voy viviendo la vida y todo el mundo me dice eso, que soy como una burbuja que, bah, es como, no, nunca me paro, pienso. Es más, es como que tampoco me gusta demasiado. Este año empecé yoga, hice un par de clases y fue raro. Me encantó y por el otro lado era como que no, no sé estar conmigo misma. Me cuesta, me cuesta demasiado. ¿Y por qué pensás que puedo hacer eso? No sé, es raro, pero no... ¿No te interesaría indagar? No. No. No, porque yo creo que uno mismo es la mejor compañía y la única verdadera compañía. Todo lo demás puede ser circunstancial, ¿no? Hoy está uno y mañana no. Estamos de acuerdo. Pero creo que la compañía con uno mismo es, te diría, la que no se escapa. Y cuando se escapa, para mí es que se generan los conflictos. Si te escapás de vos misma. ¿Nunca pensaste por qué? No, si se me escapa algo voy a otro, ¿no? No, es como que no. Trato, estoy muy poco tiempo sola. No me gusta. ¿No te gusta la soledad? No. Cero. No me gusta. Creo que por eso también soy muy amiguera, soy familiera. A veces por trabajo no soy tanto como me gustaría. Pero si siempre estoy con alguien, me gusta. Ya te digo, hablo por teléfono con todo el mundo, todos los días. Es como que es parte de mi vida. Si yo te doy una lista y te digo, poneme en tu vida unos seis prioridades. Para tu alma, para tu corazón, para sentirte como bien contigo misma. Hoy por hoy, mi familia, mi marido, mis amigas. Hacer las cosas que me gustan, como por ejemplo, voy al gimnasio, escuchar música, leer. Esas son mis seis cosas que seguramente me definen. ¿Y lo haces? Siempre, a rajatabla. ¿Sos constante? Sí, súper. Lo que hago, lo empiezo y lo termino, aunque no me guste. You put my love on top, 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 top. Uh, 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 come on, baby. You put my love on top, 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 top. You put my love on top. Trayectoria, respaldo y confianza. Este espacio lo presenta Ajax. Representante exclusivo. Ahora vamos a estar de cuenta, que le preguntamos a Joaquín, tu marido, si vos estuvieras escondida y yo lo voy a preguntar a Joaquín. Joaquín, ¿cuáles son las cosas que te enamoran de Caro y cuáles te gustaría cambiar? ¿Qué pensás vos que él me contestaría? Es muy fácil y muy difícil a la vez. Como la vida. Seguramente él te va a decir la garra que tiene, el amor por las cosas que le pone, que es, que sigo con lo mismo, que es auténtica, que es fiel, que tiene compasión por las cosas. ¿Y las que no? Y las que no, que es desordenada, que si no haces lo que le gusta está todo mal y me cuesta pedir perdón. ¿Te cuesta pedir perdón? Sí. ¿Y porque sos rencorosa? No, no soy rencorosa, pero sí cuando algo me duele, no me lo olvido. Podés perdonar, pero no te lo olvidás, son cosas distintas. Exacto. Perdonás, pero adentro te queda. O sea, ¿y qué haces vos, por ejemplo, para no generar en el otro algo que lo dañe? ¿Sos de pensar antes de hablar, antes de decir o decís lo que se te ocurra? No, yo digo lo que se me ocurra. ¿Y no importa las consecuencias que pueda tener en otro? Y bueno, a veces hago, sí, no me doy cuenta. Lo hago es lo que te digo, porque es parte de mí. Sí, soy así y a veces digo, tengo que aprender a callarme y no puedo, no me sale. Me cuesta pila no ser sincera. O a veces, viste, mentir, me cuesta demasiado. Yo te veo una mujer como muy luminosa y no en vano acá estás en nuestro programa de Mujeres que Brillen. ¿Vos estás contenta con quién sos? Sí, me encanta. Me encanta lo que hago, me encanta... La verdad que no, no me cambiaría. No, 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 no es, no es poca cosa. Sí cambiaría algunas cosas, obviamente puntual. Tengo mil errores, millones de cosas. Pero la verdad que hoy te puedo decir que estoy contenta, que estoy en la etapa re linda de mi vida, que estoy contenta con lo que hago, que tengo pila de proyectos. Y lo sabés reconocer. ¿Sentís que en algún momento de tu vida fuiste como de, con la autoestima siempre te manejaste bien? ¿O en algún momento por ahí te costaba reconocer todo ese brillo que tenés? Que a veces pasa que lo de afuera y lo de adentro no coinciden. No, de hecho, bueno, cuando hice terapia, obviamente que ahí no estaba pasando por un buen momento. Pero nada, después que creo que hasta fue súper bueno, porque la terapia me hizo hasta encontrar mis cosas, mi lado bueno. Y si bien en ese momento no estaba tan bien, me hizo, viste, nada, salir adelante y repotenciar. Exacto. Y eso te da como un cimiento, como una cosa de... ¿Y qué pensás hoy que te queda por hacer, además de ser madre, que ya me lo acabas de decir, qué te gustaría seguir, algo que digas, es un sueño todavía no cumplido? Bueno, personalmente, laboralmente, seguir creciendo, me gustaría abrir tiendas por varios lados. Y después, personalmente... Viste que es todo con mi laburo. Esperá. ¿Es todo con tu laburo? Y bueno, lo primero que decís es lo que primero se me ocurre. Obviamente, tener hijos, que hoy es lo que me falta. ¿Te gustan mucho? Los niños, no soy tanto, pero ahora, viste, como uno empieza a agarrarle cariño. Empezaste como a tomar contacto con el tema. Exacto. Y hasta ahora, cero. ¿Cómo te imaginas de viejita? Súper coqueta y igual, como soy ahora, pero como en arrugas. Soy igual a mi abuela, por ejemplo, y todo el mundo dice que somos el calco. Y me veo igualita a ella. Toda la vida fui igual a ella, es de niña, adolescente, y de viejita me veo así. ¿Y cómo es tu vínculo con ella? Re lindo. ¿Re lindo? A su vez es la que siempre me ayuda, es decoradora, y es la que me ayuda en todo, la que le pido muchas veces consejos, la que me hace manualmente miles de cosas. O sea, tenemos un vínculo re lindo. ¿Y eso es lo que vos ves que vas a hacer? También, a futuro. A futuro. O sea, que lo que vos ves de vos a futuro es lindo. Es ella, sí. Es ella. Este programa seguramente lo debe estar mirando gente, y lo va a ver gente de diferentes edades, con diferentes intereses. Entonces me encantaría, porque me parece que para la edad que tenés, que digo, sos una mujer, pero a la vez sos todavía chica, por llamarlo de una manera, y sí, me parece que has hecho mucha cosa en una corta edad. ¿Qué mensaje te gustaría decirles para que, o sea, nadie imita a nadie y la esencia de cada uno es de cada uno? Pero sí, a veces, escuchar a alguien y de afuera, de repente, alguien que te ve, se pregunta, ¿y cómo hace para tener esa energía? ¿Y cómo hace para transformar? ¿Qué podés decir? Nada, para mí cada uno tiene que luchar por lo que quiere. Y nada, ir para adelante, viste que a veces, muchas veces la gente no se anima o por miedo no hace las cosas, no, hay que animársela, jugársela, porque a veces por miedo uno deja de hacer las cosas y me parece que, nada, hay que animarse para realmente ser feliz y para poder estar bien uno consigo mismo. ¿Crees en el destino? Sí, creo en el destino. ¿Crees que ya está marcado? Sí. ¿Y sentís que lo mejor está por venir o...? Sí, seguramente. Lo mejor está por venir. Qué lindo. Nos vamos a despedir de Caro, una mujer que brilla y una mujer que piensa, y estoy segura que será así, que lo mejor está por venir. Caro, un placer y bueno, que sigas viviendo la vida con tanto aliento, con tanto brillo y con todo el amor como sos. La vida está bien. Es que no es. No es. Still up, still fresh as a daisy Playing ping pong all night long Everything's all neon and hazy Chanel this, Chanel that, hell yeah All my girls vintage Chanel baby It's no big deal It's no big deal It's no big deal This is no big deal This is how we do, yeah Chiller, laid back, straight, stuntin' Yeah, we do it like that This is how we do This is how we do This is how we do, yeah This is how we do it like that 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 Trayectoria, respaldo y confianza Este espacio lo presentó Ajax, representante exclusivo